Bueno, hablemos de lo que pasó en Santa Fe en las últimas horas. Muchos pueden decir, es el folclore, el fútbol, muchachos, pero a veces hay que saber hasta dónde se llega, cuál es el límite. Vamos a buscar las imágenes, si te parece, Belú, de lo que pasó en la sede de Unión, en la madrugada, cuando se acercaron dos personas. Dos masculinos. Dos masculinos, ahí vemos imágenes de lo que hicieron sobre la sede de Unión. Esto no es folclore para mí. Bueno, porque muchos dicen que es folclore. No, para mí ya no. Fuego. Sí, simularon un velorio. Simularon un velorio, exactamente, con coronas. Una de ellas tiene el nombre del presidente. Exactamente. La verdad que es muy desagradable, para mi gusto. Si llaman esto folclore, se les escapó la tortuga, muchachos. Vamos a escuchar. ¿Hay seguridad ahí en la entrada esa? Un sereno, siempre hay un sereno. Si bien trabajaron presurosos, trabajaron, entre comillas, digo, estos muchachos, fue muy rápido. Si había alguien de seguridad y hay cámaras, tendría que haber intervenido. No sé, si lo hay, yo calculo que tiene que haber gente de seguridad en ese momento. Y sereno siempre hay, en ese lugar, por lo menos hasta altas horas. Yo recuerdo salir de partidos de basque o de fútbol. Yo digo, es todo muy peligroso, es muy desagradable lo que pasó, es muy peligroso lo que puede llegar a pasar. Porque se han ventilado un par de nombres y de rostros, que son supuestamente los sindicados de los que hicieron esto. Y cuidado con lo que puede llegar a pasar, muchachos. Y no solamente lo que puede llegar a pasar por esta situación en particular con los personajes en cuestión. Claro. Si no, de ahora en más. Sí, porque esto puede llegar a ser una cadena de situaciones. Puede ser un desencadenante de lo que puede llegar a pasar más adelante. Ahora, ¿puedo agregar un detalle? Si estas dos personas identificadas, están identificadas como hinchas de... De Colón. Sí. Pero viejo, vamos a decirlo. Ahora, ¿cuál es la necesidad cuando vos obtuviste el logro deportivo más importante de esta ciudad, tener que hacer eso? Eso es odio. Bueno, Nacho, pero vos... Eso es odio. No, Eduardo, pero escuchame... Pero vos te querés meter en la cabeza de gente enferma. No, no, gente enferma. No, bueno, claro, pero no... No, hacelo, pero tardes tiempo. No, pero no, pero no, pero no, pero no quiero mencionar... Tardes tu tiempo. Eso es odio. Eso es odio. De los dos lados, Nacho. Van a salir de los lados diciendo, sí, pero te acordás, sí, pero te acordás lo que pasó. Y bueno, tiene que ver. Sí, pero te acordás. Bueno, pero también lo mencionábamos cuando pasó en la final de la Copa Sudamericana, un inadaptado, en pleno bulevar. Sí. No sé si recuerdan, en la final de la Sudamericana, diciendo que no salían campeones más. ¿Se acuerdan? No, 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 no. Hoy lo que creo que se reflejaba acá es que cuando Colón movilizó a esos 40.000 personas, dijo, ojalá estos negros cuando vuelvan se mueran todos. Claro. Viste, hay, hay, mirá, hoy cuando nos enteramos... Y no me vengan porque hay folclores eso, ¿no? No, no, no. Que no me vengan porque hay folclores. Bueno, mirá, me alegro, esto no lo hemos... Se lo contamos a los oyentes, debido seguramente al partido que ganó el City hace un ratito. Hoy, cuando llegamos a la radio, no hablamos, no hablamos de lo que iba a ser el programa, no hablamos de ningún tema, y ahora sale, y celebro, realmente me alegro que mis compañeros de todos los días, Soldán y Nacho Abad, y también Rosales, digan que esto no tiene nada que ver con el folclore. Claro que no. Fue la primera sensación que hoy tuvimos en la primera, otros compañeros, afortunadamente de este equipo deportivo, como Enrique, como Fabián Massi, ¿sí? Que dijimos, esto con el folclore no tiene nada. O sea, muchachos, la gastada tiene límites, acá se superaron los límites, acá se invadió eso que estamos viendo, esa pared, es propiedad privada, y encima para llevar una corona que vos se la llevas a un muerto. ¿Puedo agregar algo? No, dejémonos, esto no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con el folclore, y yo te decía, Nacho, vos sos grande, adulto y muy inteligente, no pierdas tiempo, no te pongas en el lugar de gente que tiene la cabeza para tapársela, como estos, con un gorro, nada más. Bueno, tenemos la cámara, el micrófono, el espacio, lo quiero hacer, y lo menciono porque creo que amerita esto de decir que primero no es folclore, y segundo, qué necesidad cuando tu equipo, si estás identificado con Colón, esto no es otra cosa que odio, y violento. Ahora, también son dos personas, yo no creo que la mayoría del hincha de Colón no nos podemos poner en el lugar, la gran mayoría, la gran mayoría del hincha de Colón se siente contento, conforme, porque fue campeón, porque... ¿Sabés qué? Vamos a decir, le refrega, le refrega el hincha de Colón, al de Unión la estrella ganada, pero esto no, esto es otra cosa, esto es otra cosa. De estas dos personas, le puede entrar que no va a haber una reacción contraria y que puede ser peligrosa, no le entra en la cabeza. Gracias a Dios que en ese momento también no pasó nadie, porque puede pasar... Lamentablemente en la ciudad, yo lo que pienso es que por dos pelotudos... Utilizan la inteligencia para esto, Pablo, no son ninguno tontuelos, ¿no? Claro. Porque seguramente... Que terminaron siéndolo igual. Oye, si no hubiesen pasado cuando terminó el partido el otro día, a ver si eran tan vivos, ¿no? A ver, vos fijate una cosa... Ahí comentaba, Eduardo, que para mí, por dos pelotudos y cobardes... Yo sé dónde va a salir. ¿A dónde? Bueno, en el riesgo de... ...más todo, cualquier cosa que hubiera pasado. A ver, porque se identifican después, esto calculo que se habrá viralizado ya en redes sociales, debe estar viralizado. Desde hoy temprano estaba... Llegó a Buenos Aires temprano. Lo vamos a escuchar. Lo vamos a escuchar. Bueno, ¿a qué voy entonces? Que muchos se identifican. Vos, al compartir en las redes sociales hay que como que compartís si estás de acuerdo con esto. Entonces, masificas una decisión de dos personas. Yo no creo que la gran masa piense exactamente igual. Yo no sé si ya hubo, a ver, vamos a hablar en términos callejeros, yo ya no sé si hubo vendetta. Yo lo que quiero decir es que aquellos que intenten o se cobran una vendetta para mí son tan enfermos como estos. Y me hago cargo de lo que digo. Aquellos que ensayen o concreten una vendetta, para mí son tan enfermos como estos dos tipos que vivíamos recién. Estamos hablando de lo mismo. Agresión, violencia. Todos los tipos le abrieron la puerta. Te iba a decir eso, ahora vos nunca te vas a quemar si no jugás con fuego. Si jugás con fuego te podés quemar. Esto es muy parecido. Sabés que estaría bueno que el club, por ejemplo, por más que no tenga nada que ver si lo tienen identificado, si son socios de Colón, que el club en este momento agarre y diga, no tenemos nada que ver y no estamos de acuerdo en nada con fulanito de tal, con sultano de tal, no nos identifica como hincha de Colón. Lo que pasa es que nadie tiene la certeza. No se sabe. En realidad si son las caras que están dando vueltas o no. Claro, bueno, eso también. Sabés que me da lástima que por dos, no voy a repetir el término, ya quedó clarísimo. Y Oldani piensa exactamente igual. Porque estamos en un momento muy, venimos de año a año cada vez más complejo, donde la liñita es cada vez más fina. Y sabés qué, Eduardo, de la fiesta que nos privamos de vivir en paz en la ciudad, por más que acá resultados deportivos que hayan pasado, ¿qué pasa, Juanchi? No, ¿saben lo que pienso? Las dos hinchadas, ¿cuándo? No, no, por eso te doy. Puede ser en otra vida eso, pero olvidemos, no. Hoy día este tema, me hizo recordar al medio de conversándolo con compañeros, algo que pasó hace muy poco tiempo en la avenida Mitre de Avellaneda, ¿se acuerdan? Sí. Es muy parecido a esto. En la sede. La sede. Claro. Le contamos a la gente. Los dos tienen la sede en Mitre, ¿no? Sede Independiente, ¿no? Claro, cuando llegan cuatro o cinco motos, ¿se acuerdan? Eran hinchas, obviamente, de Racing, vestidos de fantasma, con la vice bajaron. Uno dice eso, folclore. Eso, yo digo, eso es jugar con fuego, porque ahí te topás con un tarado, hincha de Independiente, que esté limpiando un rifle de aire comprimido, y yo no sé cómo termina. Te voy a marcar un ejemplo, lo mismo que decíamos recién, lo decía Nacho, si pasaba alguien o Pablo. No sé, muchachos, establezcan límites. Creo que me tocó con Enrique, y creo que estaba también el señor Ricardo Adrián de Guadalupe. A nosotros nos toca la última fecha, Racing Unión, en el cilindro, no sé si Pablo estaba, no, me parece que ya no. O sí, se concretó el descenso de Independiente y estábamos ahí ese día. ¿Ustedes recuerdan que la cancha de Racing pasa? La marcha fúnebre, fantasmas con la B. Ahí ya está implicada la institución, disculpadme. Humo negro. Ahí ya está implicada, eso es todavía peor. Estoy recordando, ahora no sé si está escuchando Enrique, creo que estábamos con Enrique. Ese día fue terrible. Bueno, pero eso ya es peor, te diría, porque ahí está implicada la institución. Había fantasmas con la B, cajones que se exhibían en la hinchada de Racing, humo negro. Espera, lo de los fantasmas, pará, porque también lo vimos acá. Yo lo vi en la tribuna de Colón, pero yo estoy planteando... Humo negro, la marcha en la megafonía del estadio, lo que planteas es... El fantasma de Colón, el fantasma del descenso, desfilando por la sede de Unión. O el fantasma del descenso, desfilando por la sede de Colón, si Colón está complicado. Yo me refiero a eso. El fantasma de la tribuna, para mí eso es folclore, para mí lo es. Ahora, si salís a pavonearte ante las narices de tus rivales... El fantasma en la tribuna. Sí, en la tribuna. Sí, yo también. Sí, sí, sí. Ahora, la marcha fúnebre, discúlpame por la voz del estadio, lo que sale por la voz del estadio... Responsabilidad de la comisión directiva del turno y del club. De la institución, pero no te quepa la menor duda. El fantasma de Colón es como se lo sigue refregando boca arriba el descenso. Claro. Va a ser histórico, eso va a ser permanente. Bueno, eso fue folclore, en serio. Gracias. Gracias.